¡Largaron el premio es moqueado! Trata de hacer abrantir el 1, pequeña ventaja sobre la número 2. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 8, más abierta viene corriendo el 9, está precedida al número 6. Han descontado los primeros metros de carrera como puntilla. El 1 enseña el camino, pequeña ventaja sobre el 2, que va decididamente en busca la vanguardia. Cerca viene corriendo abierto el 8, cuarto ubicación para el 9. Luego viene corriendo por el centro de la pista el 5, más atrás el 7, y a medio cuerpo viene corriendo por dentro el 6. En mitad de Codem Freitas, la señal indicatoria de los 500 metros, luchan cabeza a cabeza, el 1, el 2 y el 8. Cuarto ubicación se viene arribando por dentro el 5. Abierta el 9, enfrenta los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Domina el 2, saca ventaja sobre el 5, el 8, por dentro se queda el 1. En la área carga viene atropellando por el centro de la pista el 9. Últimos 200 metros, paredico como puntero, el 2 enseña el camino. Y abierta el 5, va resueltamente, busca la vanguardia. Último 100 metros, paredico 2, pequeña ventaja sobre el 5, que la viene parando en pocos metros. Va a saber algo, domina el 5, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2. La tercera ubicación para el 9, el cruzar Atlético. El 4, va a saber algo, domina el 5, el 5, el 3, el 1, la 4, los 4, el 9, el 2. La tercera ubicación para el 5, acogida el 3, la tercera ubicación. Gracias.